Música Después de haber estado ocho años de bajista con diferentes artistas, creé a Miblia que pudiera empezar de cero. Y a veces siento que es mucho más yo de lo que era Juanita en la suposición del público. Y llegó a decir cosas muy fuertes a veces sobre las mujeres que a veces tenemos mala intención, somos tóxicos, somos, habla como de experiencia, sobre todo de una mujer urbana. Cada BOM me he llevado siempre una cosa y siempre me ha sorprendido muchísimo. La primera vez encontré a un inversionista que creyó mucho en el proyecto, la segunda vez logré una participación en una película, además de la sincronización de mis canciones. Y todas han salido como de personas que me ven aquí en el BOM. Y por más que me lleve una cosa cada año, la verdad cada año ha sido una cosa gigante que me ayudaba a seguir con el proyecto. Música